Por Racing 24, desde las 9 y hasta las 10, emerge un planeta, el más informado de la academia. Planeta Racing. Durante una hora aprendiste a todas las novedades, con el mejor resumen de lo que pasó, con la crónica de lo que está pasando, con el análisis de lo que pasará, con la conducción de Ariela Chitaludueña y el equipo del medio partidario que cambió la forma de informarse sobre la academia. Planeta Racing. Porque la confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Planeta Racing. razón tienes que conocer, para esto de crecer, no hay que correr, cuando trates de alcanzar Inocente, por su emiso te anoté, ves, estás, más adelante que un minuto atrás, ves, así es llegar Inocente, por su emiso te anoté, ves, estás, más adelante que un minuto atrás, ves, así es llegar Inocente Buen día, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva emisión de Planeta Racing Radio a través de Racing 24, 24, vamos a estar hasta las 10 de la mañana con toda la información de la Academia que se presenta esta noche, se esperó muchísimo, la verdad que no veíamos la hora de volver al cilindro, de volver a jugar y por qué no, de defender la punta del torneo que se supo conseguir en ocasión de vencer a Central que se pudo confirmar ante Lanús en condición de visitante y que ahora se puede revalidar con Unión en condición de local nuevamente en el cilindro. Agradecemos obviamente a la gente que ya se empieza a enganchar a través de las redes, a Facu Cirni, a Majo, Mati Cabral, MC que nos dice vamos hoy, obviamente es el día, hoy hay que ganar. Racing está con una oportunidad, me parece muy buena para aprovechar que es la de, por qué no, confirmar la punta del campeonato y empezar a escaparse un poco de los otros grandes. Esto ya lo hemos hablado en ediciones anteriores, esta cuestión de aprovechar las oportunidades que te va dando el torneo. El torneo en este momento le da una oportunidad a Racing de despegarse de los grandes o por lo menos de los grandes que están en condiciones, los grandes. Los equipos que están en condiciones presupuestarias de pelear un campeonato largo, un campeonato de 26 fechas que se va a cortar el 9 de diciembre, se va a jugar la última fecha, se va a volver a jugar en la última semana de enero y después ya se va a retomar otra vez la actividad, por lo menos hasta la primera semana de abril cuando termine la Superliga. Es un gran momento para sumar la mayor cantidad de puntos posible y después empezar a administrar la ventaja, administrar las fuerzas, administrar las energías y por qué no, consagrarse. Es un momento especial, no es una final, no es una final lo que se juega hoy, pero sí es una buena oportunidad de despegarse, de lograr que a Boca, a River, a Independiente y a San Lorenzo, Racing les empieza a quedar lejos. El resto de los clubes sí van a quedar pegados, de hecho Atlético Tucumán en este momento es el puntero del campeonato, pero convengamos que son equipos y fuerzas que generalmente en un torneo largo van teniendo rachas y después se van cayendo y después capaz tienen una nueva racha con un sprint final importante. Pero generalmente y sobre todo en la estructura de los torneos largos, repasamos los últimos torneos largos de la Argentina, tenemos bastantes muestras de que ello es así. En los torneos largos generalmente los que se terminan imponiendo son aquellos equipos cuyos presupuestos son más altos porque son aquellos que tienen los planteles más largos. Generalmente no hay 11 jugadores que ganan un torneo, obviamente hay una base de 11 jugadores pero tiene que estar apoyada con un plantel que le pueda dar rotación, que le pueda dar recambio, que le pueda dar frescura y que en determinado momento del campeonato pueda dar algunas cosas que quizás los 11 titulares de este momento no le puedan dar como soluciones al equipo de Caudet. Un equipo de Caudet que por lo menos en estas tres fechas parece salir de memoria, parece ser un equipo que se sabe qué es lo que busca, de qué manera, bajo qué preceptos. Me parece que todavía está tratando de encontrar esa identidad en lo que tiene que ver con lo defensivo, con retraerse, con guardarse atrás cuando lo pide la jugada, cuando lo pide el momento del partido. Por eso es que hay momentos en los que ataca, presiona hacia arriba y después en determinado momento el equipo empieza a contener, empieza a jugar más de contra. A veces se expone quizás excesivamente a los ataques rivales pero por lo pronto es una forma más que está buscando este Racing de Caudet que cambió a partir de aquel partido con Colón. Si recuerdan mucho con Colón era una final, era un partido que inclusive empatando Racing clasificaba a la próxima edición de la Copa Libertadores y una de las cosas que más se le criticaron al plantel de Caudet en aquel momento fue que estaba ganando 1 a 0 en 3 minutos del primer tiempo y siguió atacando en lugar de administrar un poco más el partido. Bueno, lo que está haciendo Racing de Caudet en este momento es eso, tratar de administrar un poco más las situaciones del juego, no pasarse de energía, no consumirse y que no se vaya todo en este momento del torneo. Podemos estar de acuerdo, podemos notarlo, a mí en lo particular me gusta más que el equipo presione arriba, que sea más protagonista, ahí ya tiene que ver más con un tema de gustos. Pero más allá de eso, me parece válida la búsqueda de Caudet, la búsqueda del plantel también, de decir bueno, hagamos el trabajo de intentar abrir la valla contraria y después tratemos de protegerlo. Total, la contundencia arriba la tenemos porque a Racing los goles se le caen del bolsillo, de hecho es el equipo más goleador del año calendario y no es un dato menor eso, no es algo como para no tener en cuenta. Pero bueno, algunas de esas cosas vamos a estar revisando en el día de hoy, habló Augusto Solari, lo vamos a escuchar seguramente en los bloques subsiguientes del programa, está bueno también escuchar la palabra de algunos de los protagonistas y también obviamente vamos a repasar un poco todo lo que dejó el fin de semana de la información porque hubo inferiores, hubo también actividad polideportiva, hubo también actividad social, lo vamos a contar todo porque acá en Planeta Racing hablamos de todo, no solamente de fútbol y seguramente la semana lo vamos a tener un poquito más ampliado pero por lo menos ir titulando algunas cosas y ir contando algunas cuestiones del fútbol, de los deportes, de las inferiores, de lo social, de todo lo que hace al Planeta Racing. Por lo pronto esta noche vamos a tener un lindo partido, una linda oportunidad de despegarse como decíamos con una mancha, una mancha chiquitita pero una mancha al fin que la verdad que no me gustó y tengo ganas de plantearla ahora y seguramente la voy a desarrollar más adelante. Que es esta cuestión de que anoche nos enteramos de que el partido de reserva se va a jugar en el prediotista y no en el cilindro como estaba programado, pautado. Algo que supuestamente se va a confirmar ahora a las 10 de la mañana. De confirmarse me parece una medida, una mala medida, me parece el esprolijo también que se haya anunciado durante el fin de semana que iba a jugar a la reserva y que después a último momento. Y que de hecho que se decida a las 10 de la mañana a qué hora se va a jugar a la reserva parece que no se condice con el tipo de club que pretendemos ser. Me parece que hay que ser y parecer. Y en este caso me parece que no está bueno, que se deje todo a último momento, la incertidumbre. Por lo parte es una jornada especial también por el tema de que al otro día hay paro, el tema del viaje, el tema de que por ejemplo a las 20 horas no va a haber más subte para los que van de capital. A la cancha va a ser todo un problema. Me parece que habría que considerar algunas cuestiones que podrían ayudar a que sea todo un poquitito más llevable. Y desde ese punto me parece una desprolijidad y me parece un despropósito. Ojalá lo revean, ojalá haya partido previo en el cilindro. Porque aparte es una linda oportunidad para los chicos también de mostrarse ante la gente, de jugar en el cilindro. Lo hemos hablado inclusive en Semillero Racing con el técnico de la reserva, con Fleita, que lo considera una parte fundamental de la formación, la final, la parte final de la formación del jugador, poder disputar partidos con la reserva en la cancha de Racing, con el público de Racing. Lo que pasa es que son cosas que hay que tratar de revisar. Ojalá lo reviertan, haya partido de reserva en el cilindro. Y si no hay, ojalá lo hayan en partido contra Boca. Porque también ayuda a ordenar a la gente, porque va más temprano. Los accesos son mejores cuando hay partido de reserva. Porque la gente empieza a venir de antes, empieza a acomodar en su lugar antes. Por ende hay menos gente circulando por el playón y por las adhesencias del estadio. Me parece que esas cosas ayudan y ayudan mucho. Aparte, llovió el fin de semana, pero no llovió tanto. Lllovió el sábado, el domingo no llovió. Pero el campo considero que está en buenas condiciones y que pueda aguantar los dos encuentros sin ningún tipo de problema. Pero bueno, algunas cosas que dejan esta presentación de Racing que se va a dar ante Unión. Mi nombre es Ariel Achita Ludeña. Estamos por Racing 24. Sabés que nos podés escuchar descargándotela directamente desde el App Store, del Google Play, del Play Store, de cualquier cosa que termine con Store. Y también nos podés escuchar a través de www.racing24.com.ar A Gaby, que nos está operando en este momento, le pido que también acá los parlantes se vayan escuchando. Porque es lunes, hay que sacudir a la gente, hay que levantarla de la cama. A vos que estás en la silla, levantate un poquito de la silla, hace tu café, un mate como lo que tengo yo ahora. Te voy a tomar uno cuando dejes ir al tema. Levantate, sos puntero, vamos a la cancha, volvemos al cilindro. ¡Arriba Racing! Quiero verte huir como un ladrón Al que nunca pueden atrapar Ni apretar en tu bolsillo Todo el metal y tu brillo sin temor Quiero verte huir como un ladrón El peligro del gato matón Te ha cambiado la sirena Y compró matraca nueva de ocasión ¡Gracias! 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 Masticando el frío marginal Y además de todo verte Lunático blanco y presa de mi amor Quiero verte huir como un ladrón Al que nunca pueden atrapar Y apretar en tu bolsillo Todo el metal y con brillo sin temor Masticando el frío marginal La Asociación del Personal de los Organismos de Control Apoc es una organización formada por técnicos y profesionales Para dar más transparencia y control público A los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Apoc, Juan José Tufaro, Secretario General Yo milito, soy socio No hay excusa Asociate vos también www.racingclub.com.ar Barra Asociate 0800 Academia Racing Club El primer gran La Asociación Vecinal Florentino Ameguino Comunicate con nosotros al 1166-83-4062 Academia de Sabores Siempre junto al primer grande Andar Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina Planes de salud para empleados en relación de dependencia Monotributistas y particulares Servicio de asistencia al viajero en cualquier lugar de Argentina Y países limítrofes Andar Su salud Nuestro compromiso 0810-345-0184 Andar.org.ar Superintendencia de Servicios de Salud Organo de Control RNOS1-2210-4 RNMP-1252 Angelis Argentina Somos un grupo de profesionales de belleza Desarrollamos productos para cada necesidad En el cuidado de tu cabello Angelis Argentina Tu pelo se lo merece Encontranos en www.angeliscosmetica.com.ar Seguimos con tu misma pasión Fin de espacio publicitario Seguimos en Planeta Racing Radio Le damos la bienvenida a ella La que te dice por donde si Por donde no Que te tenes que poner Que cosa no Porque es muy probable que en días como estos Tengas que tenerlo todo el tiempo en el brazo O tengas que acomodarlo en otro lugar Tener que ponerlo en la mochila Y bueno Y esas cosas Porque ella Es la que maneja tu vida Loli Lavandeira Buen día ¿Cómo va? Muy buenos días Muy bien ¿Usted? Bien bien Todo bien Dos días en cama me dieron El descanso que necesitaba Que bueno Que suerte Mi voz no dice lo mismo Pero intentaremos hacer lo mejor Como siempre Si Mañana va a ser otro día en cama Porque mañana Por obvias razones Les contamos Hay paro Es imposible que vengamos La mayoría venimos de lugares Muy remotos Y la mayoría usamos transporte público Que mañana no va a haber Así que mañana Les cuento desde ya No va a haber Emisión de Planeta Racing Radio Volvemos el miércoles Con más ganas Descansados Y todo muy bien Y hoy El tránsito Va a ser Absolutamente un tema Primero La frase característica De Sophie Chabula Que le mandamos un abrazo Pero Aplica a Loli Que abre siempre con esto El tránsito ¿Cómo está? Es un quilombo Es un quilombo Exactamente Y además referido al paro Que se va a llevar a cabo mañana Que habían amenazado Que comenzara hoy Al mediodía Esto por el momento No va a ser así Pero En este país nunca se sabe Así que tal vez A último momento Se confirme Y el paro empiece Antes de lo previsto Hay que avisar Desde ya Que a partir de las 20 Para el subte Así que Aquellos que utilicen Ese medio de transporte Y que no vayan a estar En la cancha Porque si no Es imposible Que le tomen su subte A las 8 de la noche Sepan que no van a poder Utilizarlo Hay un corte parcial En la avenida Escalada Entre Cruz y Roca Sí Cerca de la zona Del jumbo Atrás del autódromo Es eso Exactamente Cerca de casa Por un evento Relacionado con los Juegos Olímpicos De la juventud Que se llevarán a cabo Dentro de poco Es donde está Justamente La Villa Olímpica Bolívar y Avenida de Mayo Reducción de un carril Por el armado De un escenario A las 9 Se espera concentración Ya en el puente Poirredón Por lo tanto La circulación Entre provincia Y capital Por lo menos Entre el sur De la provincia Y capital Va a ser un desastre 11 y media Concentración en Avenida Independencia Eirigoyen A las 13 Avenida de Mayo Y 9 De Julio También contará Con una concentración Y a las 13 También se esperan Concentraciones En varios puntos Sí Belgrano El 9 De Julio Lima Y Moreno Avenida de Mayo Y Tacuarí 9 De Julio Y Corrientes 9 De Julio Y Rivadavia Y Alcina Entre Ríos Y Solís Y después A lo largo de la tarde Se van a llevar a cabo Otras concentraciones Y cortes Ya que estarán Los mismos gremios Que paran Algunos comienzan a parar hoy Otros para mañana Algunos desde las 12 Otros desde las 20 Porque lo contaba En el primer bloque Los subtes A partir de las 20 Se corta Buenas noches Acabo de decirlo Sí, buenas noches Pero Otros gremios Que van a parar Y que Por ese motivo Van a realizar Concentraciones Y manifestaciones Para poder mostrarse Y llamar la atención Sobre sus reclamos Así que Estará complicado El tránsito No solo mañana Que no va a haber Transporte público Directamente Sino hoy Por todos estos reclamos Y además hay que decir Que por el día Del empleado de comercio Hay muchos Que no van a abrir Sí, sí Lo hicieron Correspondía el miércoles Pero por tema del paro Lo pasaron al lunes Exactamente También Lo contamos el viernes Lo refresco hoy Los tres ramales Del Roca Sí Para la gente Que viaja hacia el sur Desde la cancha de Racing 22.48 22.50 Y 22.52 Pasan los últimos Tres servicios Que son Aglewa Ezeiza Y ahora no me acuerdo El otro Hacia dónde era Pero básicamente Son los tres ramales Del Roca Tengan en cuenta eso A la hora de Salir de la cancha Hay que hacer una Desconcentración rápida Ordenada Pero rápida Porque si el juez Usuarios del tren Roca Tenemos una invitación Dice Gente Acá en Paraná Hay buenos patios De comidas típicas De pescado Ojalá haya también De verduras Porque Loli Es Pues soy vegetariana Es vegetariana Exactamente Así que No come Animales Pero Si hay unos buenos Patios de comida Con ensaladas Loli Se prende Vengan para Paraná Serán bien recibidos Andá notando Si pero Me gustaría más Una comida casera Como patios de comidas Claro Un agasajo Ya estoy exigiendo mucho Pero bueno Y es así Hay que exigir Hay que pedir El amigo Racing Nauta Dice Buen día Chita Amigo cómico Abrazo enorme Muchas gracias Por estar querido Nefersan Walter Gente que nos escucha MSN 22 Hoy como siempre Haciendo la guante Desde Cataluña Desde Cataluña Impresionante Y de donde más Nos escuchan Loli Nos escuchan Desde Uruguay Paraguay Chile Estados Unidos Y España Supongo que serán Aquellos de Cataluña Puede ser que nos escuchen Desde otros rincones También Si Desde varios rincones más Me están haciendo la seña Desde la operación Técnica de Cataluña Así que bueno En España Somos locales Y agradecemos Obviamente A la gente Que nos escucha También Benjamín Fernández A través del Instagram Del vivo Que estamos haciendo Del Instagram Y el clima Sí Empezamos el día Con unos 12 grados Que parecían poco Para esta primavera Que ya comenzó El equinoxio Se produjo El sábado ¿Parece poco para usted O parece poco 12 grados A mí no me alcanzan Lo lamento Hablando de exigir Hay que exigirle También el tiempo ¿Cuál es la temperatura? A ver A Loli le pregunto A la niña Loli No a la A la niña del clima A la niña Loli ¿Cuál es el rango Climático Ideal? 20 25 grados Mínimo Hay gente que está Ovasionando de pie Del otro lado del vidrio Hay ovasión Hola El mío es 18 a 23 grados Ya más de 23 Me entra a fastidiar un poco Yo el viernes estaba Súper feliz Aparte yo ya clavé short Porque como empezó la primavera Vi publicación Y ya había Más de 25 grados Olídate Es short Es short En este momento 18 grados Dos décimas En la ciudad de Buenos Aires Humedad 45% Una presión más normal De lo que tuvimos El fin de semana Cuando sentíamos Ese agobio Antes de que viniera La lluvia Que al menos En lo que fue Capital Federal Pasó desapercibida Porque pronosticaba Una tormenta Pasó de costado Zona sur Si la agarró Y le dio con todo Oeste un poco también Zona norte Zona oeste También tuvo algunas lluvias Es como si hubiera Un bache Que en Capital Se abrían las nubes En dos Y lo único que quedó Fue el efecto Tarjeta naranja Del cielo Nada más Pero no hubo Complicaciones En lo climático No pero alcanzó Para descomprimir La situación Que ya no se soportaba Porque había Alta humedad Y baja presión Eso producía Que te quisieras Morir Caminando por la calle Viento oeste A 11 kilómetros por hora En este momento Algo que Suaviza un poco Esta temperatura Algo elevada 18 grados Para algunos Ya es calor Para mí Falta un poquito Pero venir caminando 10 cuadras rápido Te digo que Si venís del lado Si venís del lado del sol Caminando Es calor Yo venía Y decía Guau Parecen 28 En vez de 18 Venías Venías haciendo tu homenaje A la maratón Que se corrió En el día de ayer En la ciudad Que también Trajo algunos inconvenientes De tránsito Pero bueno Si querés correr Una maratón Es obvio Que va a haber inconveniente De tránsito Es al ecológico No van a correr Por la vereda Corren por la calle Pero bueno Le mandamos un abrazo A Sofía Chabul Que nos está escuchando Quiero que lo sepa Y a Coco Reynoso Señor Seguir Reynoso Nos está escuchando El conductor del primer grande Ella casi una parte de acá Porque llega Casi al final Está por acá Un día lo quiero tener Acá en el piso Y vamos a hablar con él Lo vamos a invitar Lo vamos a invitar A mí me gusta Integrar a toda la programación De Racing 24 Acá al estudio Y obviamente Hablar algunas Algunas cositas Que está bueno Llegamos a la mitad Yo no puedo entender Cómo pasa la hora tan rápido ¿Me pueden explicar? ¿Por qué pasa esto? Pero bueno Pasa rápido la hora Porque llego yo Y el tiempo vuela Cuando la pasas bien Es el mejor cierre Que puede haber Nos vamos a la pausa Y cuando venimos Más información De la academia Bueno A todos los chicos De Planeta Racing Les quiero mandar Un fuerte abrazo Hola Soy Ariel Lachita Lunduena Hola Soy Roli La Bandeira Hola Soy Ignacio Castro Cuartino Hola Soy Lodatina Y te invito a escuchar Planeta Racing Radio Lunes a Viernes De 9 a 10 Por acá Por Racing 24 24 horas De tu misma pasión Hola Soy Roger Martínez Y le mando un saludo Para Planeta Racing La Asociación del Personal De los Organismos de Control APOC Es una organización Formada por técnicos Y profesionales Para dar más transparencia Y control público A los habitantes De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires APOC Juan José Tufaro Secretario General Yo milito Soy socio No hay excusa Asociate vos también www.racingclub.com.ar Barra Asociate 0800 Academia Racing Club El primer gran La Asociación Vecinal Florentino A Meguino Fue fundada Como una iniciativa De vecinos De los barrios De Parque Avellaneda Mataderos Floresta Y Lugano Que se reunieron Con el fin De encontrar Desde 1932 Soluciones cooperativas A los problemas barriales Para conocernos más Encontrarnos en www.florentinoameguino.org.ar Academia de Sabores Otro concepto en gastronomía Sociales y empresariales Comunicate con nosotros Al 11 66 83 40 62 Academia de Sabores Siempre junto al primer grande Andar Obra social De viajantes Vendedores De la República Argentina Planes de salud Para empleados En relación De dependencia Monotributistas Y particulares Servicio de asistencia Al viajero En cualquier lugar De Argentina Y países Dimitrofes Andar Su salud Nuestro compromiso 0810 345 0184 Andar .org .ar Superintendencia De servicios De salud Organo De control RNOS 1-2210 4 RNMP 1252 Angelis Argentina Somos un grupo De profesionales De belleza Desarrollamos Productos Para cada necesidad En el cuidado De tu cabello Angelis Argentina Tu pelo se lo merece Encontranos en www.angeliscosmetica.com.ar Un saludo muy grande A planeta Racing Así que le deseo Todo lo mejor Acá de parte De Oscar Romero Porque sabemos El sacrificio Que hacen Desde chiquitos Los seguimos Semillero Racing Por Racing 24 Tu misma pasión Las 24 horas Hola Soy Gustavo Y quiero mandar un saludo A Planeta Racing Espero que estén Todos bien Les mando Un abrazo Aunque nació Como Racing Football Club Somos más que eso Somos Acá Deportes Radio Básquet Futsal Fútbol femenino Handball Hockey Ténix Volley Y todas las disciplinas Que se realizan En el club Hasta las 23 Acá Deportes Radio Por Racing 24 Hola, bueno Soy el doctor Martínez Un saludo Para Planeta Racing Un abrazo Para todos Seguimos en Planeta Racing Radio Por acá por Racing 24 Hasta las 10 de la mañana Tenemos en el estudio A mi amigo personal El señor Nacho Brodsky Que es el encargado De entre otras cosas Hacer la página Planeta Que dentro de poco La tendremos ahí dando vueltas ¿Cómo estás Nacho? ¿Cómo le va Chita? Muy bien ¿Todo bien? Un poco dormido No son horas para mí Pero lo lograste Lo logré, viste Lo logramos Te hicimos levantar A las 7 de la mañana Además de hacerse cargo De la página Planeta Nacho ha hecho una locura En un momento Que tenía muchos seguidores Que es Estadística de Racing Así es ¿Cuándo vuelve? Y vuelve esta semana ¿Esta semana vuelve? Esta semana vuelve Estadísticas de Racing Y no solo Estadísticas de Racing Sino que Estadísticas de todo De todo Estadística de fútbol Directamente ¿Cómo se llama la página? Estadisticadefútbol.com Bueno, muy bien Ya saben Van a encontrar Todas las estadísticas Todo lo que tiene que ver Con los técnicos Los árbitros Los cruces Y un montón de cosas más Que en Estadística de Racing La tenían Ahora ampliada A todos los clubes La verdad que es una herramienta Muy buena Que la usamos bastante Sobre todo en ese periodo 2013-2014 Que estaba la página Bastante activa Y la usamos muchísimo Y obviamente lo agradecemos Porque nos ahorraba Mucho trabajo Bueno, ya estará De nuevo disponible Muy bien Así que ya saben Cualquier cosita Nacho Brodsky El hombre de la vocecita Chiquitita Le pueden reclamar Todo lo que tiene que ver Con las estadísticas Y bueno, ya saben Se pueden incorporar ahí Tengo ganas de escuchar A Augusto Solari Que estuvo hablando Con el sitio oficial De Racing En la previa Al partido de hoy Con Unión Así que lo escuchamos ¿Te parece, Daniel? Sí, obviamente Que fue Fue una situación dura Era el objetivo El gran sueño De todos Y bueno Después de haber quedado Eliminados de la Copa Había que Levantarse rápidamente Y dar pelea En el campeonato Que era fundamental Así que bueno Me parece que Lo venimos haciendo muy bien Es un campeonato largo Es verdad Pero bueno El objetivo está puesto Y hay que Hay que seguir por este camino Yo creo que se disfruta Porque Obviamente que Conlleva una gran responsabilidad Porque Es lo que queremos Es donde queremos estar Pero por supuesto Que se disfruta Estando ahí arriba Me parece que Se hace Que las cosas Fluyan Y salgan De mejor manera Así que Esperemos Continuar Por este Buen sendero Hoy por hoy Venimos haciendo Un equipo Que más allá De los nombres propios Somos un buen plantel Que cuando sale uno O entra otro Lo hace De buena manera Y obviamente Venimos haciendo Las cosas bien En cuanto a Cuando nos toca ir De visitante Como cuando nos toca De local Obviamente Somos un equipo Que tiene una idea Ya bastante consolidada Y que la lleva a cabo Y la respeta Y creo que eso Es fundamental Para una Y todos En igualdad De condiciones Entonces Hay que estar Al 100% Cada entrenamiento Y cada partido Para poder mantenerse Bueno Seguir haciendo Lo que venimos haciendo O sea Fijarnos en En no Obviamente Que hay Hay una ansiedad Muchas veces Y hay que calmarla Hay que tratar De venir haciendo De seguir haciendo Lo que Venimos trabajando Trabajar los partidos No van a ser No van a ser Un partido fácil Unión es un equipo Que juega muy bien Que tiene una idea Entonces Me parece que Es fundamental Seguir apuntando A lo que Nosotros sabemos hacer Al juego Que queremos Que pretende el técnico Y Y a Al equipo En sí Tratar de Seguir apostando A lo que es Nuestro plantel Que Como dije Anteriormente Es muy completo Ahí estaba La palabra De Augusto Solari De cara A lo que tiene que ser El próximo desafío De Racing Esta noche Veinte horas Ante Unión Con el arbitraje De Tello Que va a ser El encargado De impartir justicia Espero que no Como Vigilano ayer En la cancha De Racing Un jugador Que De a poco Se ganó su lugar ¿No Loli? Un jugador Que fue muy cuestionado Un jugador Que al principio Tenía dificultades En lo que era El rendimiento Y a moldarse Al juego de Racing Pero la verdad Es que Durante los partidos De este semestre Por lo menos Fue mejorando Y los partidos Del semestre Pasado también Y la verdad Es que Se ganó De a poco El puesto que tiene Y es Un placer Poder contar Con él también Y haberse incorporado Al juego De esta manera Sí Creo que Esta forma De reinventarse De una manera O otra Que tiene él Parte de esta cuestión De ser polifuncional Porque si hay algo Que tienen Los tres jugadores Del medio O sea Repetimos un poco El equipo Que va a ser El que sale de memoria Que va a formar Con áreas En la valla Saravia Sigali Orbán Consolidado Obviamente En la saga Relegando Donati Inclusive Al banco de suplentes Mena por el lateral Izquierdo Díaz en el eje Y el medio Es muy dinámico Porque si yo te digo Juegan Saracho Paul Fernández Solari O te digo Juegan Solari Paul Fernández Saracho O te digo Juegan Solari Saracho Y Paul Fernández Es lo mismo Porque rotan tanto De posición Y me parece Que esa dinámica Es la que lo reinventó Él Y obviamente Le permitió Consolidarse del equipo A Paul Fernández Y a Saracho también Sí Igualmente por ahí Paul Fernández Se siente un poco más cómodo Por el medio Cosa que no le pasa A Solari E incluso a Saracho Pero sí Los tres van rotando Y van amoldándose A lo que necesita el equipo Y además se suma mucho Lisandro López A ese lugar Generalmente por la izquierda A veces Excesivamente Que es la banda Que está más La más desprotegida Sí Porque por derecha Son mejores por ahí Solari Y Saracho Y ahí tienen algunos Y ahí tienen algunos choques En algunos momentos Es que naturalmente Tienden a tirarse a la derecha Los dos tienen formación De volante Derecho Bueno Saracho es más Un doble 5 de juego En sus inicios Pero Jugó tanto tiempo De volante por derecha Que ya está acostumbrado Y que ya La tendencia natural Es ir hacia ese costado Pero lo de Solari También es importante Antes era un jugador Que aportaba más Del banco de suplentes Que cuando jugaba De titular En el semestre pasado Sobre todo En realidad En un momento Quizás Era dudoso De lo que podía aportar O no al equipo El semestre pasado Demostró Que era un jugador Que tenía lectura Del juego Desde el banco Y que podía entrar Y aportarle algo más Al equipo Y este semestre Demostró que Ya está para jugar Desde el inicio Y se ganó la titularidad Indiscutiblemente Creo que Hoy Solari Es importante en el equipo Como lo es Marcelo Díaz Como lo es Lisandro López Si totalmente Bueno Obviamente Licha y Cristaldo Completan ese 11 de memoria Hay una novedad Entre los concentrados Pero lo vamos a dejar Para el último bloque Porque queremos presentarlo En sociedad Al uruguayo Farisio Domínguez Que va a ser De la partida En este Nuevo desafío De Racing Ante Unión Vamos a la última pausa En Planeta Racing Radio Y cuando venimos Más información De la academia La asociación Del personal De los organismos De control Apoc Es una organización Formada por técnicos Y profesionales Para dar más transparencia Y control público A los habitantes De la ciudad autónoma De Buenos Aires Apoc Juan José Tufaro Secretario general Yo milito Soy socio No hay excusa Asociate vos también www.racingclub.com.ar Barra asociate 0800 Academia Racing Club El primer gran La asociación vecinal Florentino-Meguino Fue fundada Como una iniciativa De vecinos De los barrios De Parque Avellaneda Mataderos Floresta Y Lugano Que se reunieron Con el fin de encontrar Desde 1932 Soluciones cooperativas A los problemas barriales Para conocernos más Encontrarnos en www.florentinoameguino.org.ar Academia de Sabores Otro concepto En gastronomía Sociales Y empresariales Comunicate con nosotros Al 11 66 83 40 62 Academia de Sabores Siempre junto al primer grande Andar Obra social De viajantes Vendedores De la República Argentina Planes de salud Para empleados En relación De dependencia Monotributistas Y particulares Servicio de asistencia Al viajero En cualquier lugar De Argentina Y países Dimitrofes Andar Su salud Nuestro compromiso 0-810-345-0184 Andar.org.ar Superintendencia De servicios de salud Organo de control RNOS1-2210-4 RNMP 1252 Angelis Argentina Somos un grupo De profesionales De belleza Desarrollamos productos Para cada necesidad En el cuidado De tu cabello Angelis Argentina Tu pelo se lo merece Encontranos en www.angeliscosmetica.com.ar Último bloque De Planeta Racing Radio A través de Racing 24 Agradecemos a la gente Que nos escucha Que nos ve Por todos lados En este momento A G. Romero A Juan Martín Choque-Bajo Antonio Musurón Gracias a todos Rolo KD Muchas gracias a todos Los que están Prendidos a la trámite También a través de Del Instagram Del vivo del Instagram Hasta las 10 de la mañana Como decíamos Estamos en la aplicación Que la podés descargar Directamente del App Store Del Google Play Del Play Store De cualquier cosa Que termine con Store Y también a través de www.racing24 Racing24.com.ar Loli Dentro de De la lista Hubo un Un nombre que llamó La atención Que es el del Uruguayo El uruguayo Fabricio Domínguez Fabricio Domínguez Un Un pibe Sí, sí Un pibe 20 años Categoría 98 Vino Obviamente De su país de origen Hizo inferiores En Danubio Estuvo también En Racing de Montevideo Un año solamente Y también fue parte De Nacional Un jugador Con Mucho panorama Un jugador Con una muy buena pegada Sí Obviamente el hecho Del panorama Y la pegada Van un poco De la mano Muy dinámico Muy bueno En el tiro libre Por lo que pude Por lo que pude ver Porque obviamente Los chicos de Semillero Tienen mucho más Noción de esto Que yo Pero lo que pudimos ver Buena pegada Y sobre todo En los tiros libres Seguramente Y él se define Como un enganche Clásico también Exacto La formación Más que volante Tal vez Claro Lo que pasa es que En las inferiores Lo terminamos poniendo O de doble 5 de juego O más tirado Por una de las bandas Pero Lo que a él le gusta Y lo que a él le nace La tendencia Es que se tira Hacia el medio Y desde ahí Trata de hacer gala Y se adelanta un poco más Claro Trata de hacer gala De su pegada De su panorama Y tratar de distribuir Desde ahí El juego Es un Un jugador En lo particular Que fue muy Mirado De cerca Por Caudet Sobre todo La última Pretemporada Cuando todavía Los refuerzos No llegaban Tanto él Como Julián López Eran habituales Jugadores Que formaban Parte de las prácticas De fútbol Sobre todo Reemplazando A Neri Cardoso Y a Neri Domínguez Son jugadores Que Que le dan Muchas Variantes Al juego Hay que contarlo Que En reserva Jugó 5 partidos Y convirtió Un gol Llega bastante Seguido Al gol De hecho En la cuarta división Según nos contaba La gente El método Racing Fue uno De los goleadores De su divisional Y se destacó También en reserva Bueno sobre todo En este último torneo En principio de año Hizo su primera Pretemporada Con el equipo De Caudet Que recién asumía Fue uno de los chicos Recomendados por la Secretaría Técnica Que fue parte De la pretemporada Y ya después En Estados Unidos Lo volvió a llegar Obviamente Que estaba Ya consciente De las características De las variantes Que le puede dar Su juego Aparte es un jugador Que tiene la habilidad De sorprender En poco tiempo Cuando se fue a probar Creo que lo habían pasado Cinco minutos Desde que ya Lo habían mirado Y habían dicho Sí, este pibe Queda acá Una cosa Que nos puede dar Este Si querés Una data De Qué tipo de jugador Le gustaría ser Es que el ídolo de él Es el Chino Recova O sea Un 10 de los más Si hay un 10 clásico Es el Chino Recova Es un jugador Con mucha llegada Con mucha pegada Es el El típico Dice Uruguayo De eso Que ya Te diría Que se parezca un poquito Ojalá Pero viste Esa característica De enganche Que está En extinción Del tipo Riquelme El tipo Gallardo Que ya no No hay Ese tipo de jugadores Si querés El Mudo Vázquez Lo era Pero ya La dinámica europea Lo transformó En un 5 de juego No tanto En el enganche clásico Pero bueno Algunas características De Fabricio Domínguez La principal de ellas Es una muy buena anécdota Que obviamente cuentan Los chicos Del método Es que Se había aprobado en Independiente Quedó en Independiente Y Le salió una prueba a Racing Quedó en Racing Y tuvo que elegir En cual de los dos clubes Se iba a fichar Y eligió Racing Así empiezan las mejores historias Así empiezan las mejores historias Eligió bien el pibe Por lo menos Por lo menos Hay que decir Que tiene buen panorama Buena pegada Y sabe elegir bien En que club Este Firmar Por lo pronto Debe ser violento Exactamente Nancy Racing me dice Saluda a Salta Los saludo obviamente Gracias por estar Que lindo Salta Manten estadía Empanadas Manten estadía Empanadas Todo junto En ese orden Una llama Y una llama También ¿Cómo mandan una llama? Por encomienda No lo sé Alejo Quintero Gracias por estar Tiago Bischoff Gracias por estar también Roca Alarcón También Gracias por estar En la En la sintonía De Planeta Racing Pero bueno Esa es una de las La única variante De la lista Respecto a las últimas Mucha gente pregunta ¿Por qué no va Maral? Y yo les pregunto A los que preguntan ¿Por qué no va Maral? ¿Cuántos vieron jugar a Maral? Como para poder sostener Que tiene que estar El alita Porque la verdad Hasta ahora Lo único que se vio Del uruguayo Fueron dos caños En reserva Y no mucho más No van desmedro de él Pero digo A veces pedimos mucho A los jugadores Por el apellido O por la imagen Que tenemos Que por ejemplo Por el sub 20 Que lo jugó En gran manera El uruguayo Pero fue hace dos años ya Me parece Que tenemos que tratar De hablar de actualidad En la actualidad No ha descoyado Como para ser una fija Que tiene que estar Y que tiene que entrar Y lamentablemente Hoy se pierde una oportunidad De verlo Porque lamentablemente Racing todavía no decidió Dónde se va a jugar A qué hora se va a jugar La reserva Y de qué manera Estaría bueno Que jugara En la previa Que la gente Lo pudiera ver Y en todo caso Nos podemos sacar La duda De si está O no está Para ser parte De la primera división O por lo menos Para ser una alternativa Dentro del banco Paraíso Domínguez Entra por la lesión De Centurión Centurión Que está En recuperación Es muy probable Que la próxima fecha Con Argentinos Unir También se la pierda Tiene a su vez Dos fechas de suspensión Otorgada por la Comebol Y tres mil dólares De multa Por lo que pasó Con Enzo Pérez Que también tiene La misma sanción Este Así que por lo pronto El jugador Va a descansar Unos días más Se apunta A que llegue Contra Boca Esperemos que lo pueda hacer Esperemos que pueda hacerlo También en buena forma Porque es un jugador Necesario Por las variantes Que da Porque es el único En el plantel Que tiene esas características De ser un revulsivo Como para poder Dar algunas soluciones Cuando la táctica No lo puede hacer Dentro del esquema Vos intentás Lograr el desequilibrio Pero cuando eso No funciona La individualidad La que se impone Y Centurión En ese sentido Es quizás Una de las mejores variantes Completando el banco Javi García En la valla Donati va a estar también En el banco de suplentes Para mí Fija que entra En algún momento Del partido Fija que entra En algún momento Del partido Nery Cardoso Nery Domínguez Fabricio Este Domínguez justamente Duplico apellido Va a ser parte también Del banco Bou Y Maxi Cuadra Para completar el banco Buenas variantes Tenés ahí Fabricio Domínguez Obviamente es una incógnita Porque una cosa Es verlo en inferior Y otra cosa es verlo En primera división Pero Tenés buenas variantes En el banco Lástima que no está Centurión Y esperemos que El once se pueda Se pueda consolidar Preguntaba Darío Lifreri Y me sumo ¿Habrá ovación A Mugre Corbalán En el día de hoy? O Acevedo Que fue campeón Acevedo Tal vez Fue campeón señor Acevedo Que seguramente Sea titular Porque parece que Unión va a repetir El equipo ¿Tenés el equipo De Unión por ahí? Si Madelon Decide finalmente Repetir el equipo Que jugó Que viene jugando Y que además Lleva 16 partidos Invictos Está muy cerca Del récord De primera división Sería Fernández en el arco Pitón Bottinelli Gómez Martínez Fragapani Perdón Pitón Acevedo Zavala Y adelante Soldano Y Trollanski Pitón son dos hermanos Mauro es uno El otro ¿Cómo se llama? Mauro es el que Está jugando De titular Exactamente Seguramente Serán parte Del equipo Acevedo No solo es titular Sino que es Casi el eje De Unión Es por donde pasa El juego Del equipo Es clave Poder cortar Los circuitos Que genera él Generalmente Con Pitón Y obviamente La salida Que pueda llegar A dar Fragapani Por la derecha Es un jugador Muy rápido Y que suele asistir A dos jugadores De punta Que son generadores De jugada Tanto Trollanski Como Soldano Son jugadores Que no se quedan A esperar la pelota Son jugadores De autogestión Y aparte Soldano Viene con un Rendimiento impecable Soldano Es como una especie De baby bow Viste Que se genera La jugada De atrás Le pega de lejos Y se pelea Con los defensores Y Trollanski Es una bestia Es un jugador Que físicamente Ya desde Olimpo Lo mostraba Te aplasta Te trata De ganar De ganar Por cansancio Te encara Te busca Y es muy molesto Para los centrales Habrá que ver Qué pasa con Acevedo Que cortó El vínculo Con la academia En el último mercado De pases Fue uno de los que se fue Para que llegara Mauricio Martínez En este canje De te doy tanta plata Volvió el true En un momento Sí, sí, sí Sí, porque cabe aclarar Que el pase de Mauricio Martínez Lesionado Obviamente recién va a poder jugar El año que viene Se compró en un 50% A Rosario Central Y en un 50% A Unión Y en la compra de Unión Además del dinero Que se pagó Se cedieron Los derechos 800 mil dólares Federativos Y económicos De Nelson Acevedo De los económicos El 50% Y los federativos El 100% Porque el 50% Lo tenía el jugador Y también obviamente A Central Se le pagó Un millón De dólares Un millón Un millón Y medio Un millón y medio De dólares Y el préstamo De Barbieri Sí En aquel momento Barbieri Titular consolidado En Central Lo vi ayer Lo vi en buena forma En un partido Aburridísimo Entre Central Y Gimnasia Que fue parte De los 343 partidos Que vi ayer Y de las 222 carreras De cosas Que vi ayer Vi carrera de moto Carrera de camioneta Carrera de auto Menos camiones Vi todo Bueno Te falta eso Para el fin de que viene Si puede ser El sábado Todo película Domingo Todo deporte Buena combinación El sábado Entonces no viste Fútbol El sábado No No Porque vivió En fin independiente Y no cuenta Como fútbol Así que No 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 cuenta Pero vi Lo vi así Medio de costado Igual Perfecto Fue día de Santi Día de películas Ah Por eso Mirá Up Una aventura de altura Enredados Alta película Ay quiero juntarme Con Santi A ver enredados Bueno Le digo Para mi que se copa Para mi que se copa Me sé todos los diálogos Enredados ¿Qué más vimos? Kung Fu Panda 3 Cars 3 Porque Ay Cars Nunca la vi Cars Cars 3 Allá Hay ovación de pie Hacen la ola Del otro lado del vidrio Este Esa también la vimos Y qué vimos más Ah la del toro ¿Cómo se llama? Ferdinand El viaje de Ferdinand Una que hace Este La gente de la era de hielo Pero bueno Ah ya no la conozco esa La fui a ver al cine con Santi La vimos ayer de vuelta ¿Está buena? Sí está buena ¿Tan graciosa como la era de hielo? No No es graciosa Es más lacrimogena Ah Porque la era de hielo Es una de las mejores sagas De la historia del cine Firma Loli la bandeira Mirá como se manda ¿No? Una de las mejores sagas De la historia Y para mí la mejor es Rocky Toda la vida Rocky es Además no solo una película Es un modo de vida Es escuelita de vida Loli va a decir Rocky Loli también es escuelita de vida ¿Ves lo que haces? No se confunde En fin Nos encontramos No mañana El miércoles Porque le recordaba Mañana por el tema del paro No vamos a salir al aire Porque todos venimos De La Loba de los Quinotos Y tenemos mucho viaje Y no tenemos Con qué venir Este Así que La Loba de los Quinotos Quinotos es un término De mi abuela Hasta para mí Pero bueno Cuestiones así Señor Nacho Brodsky Muchas gracias por venir Un placer Bonachita Queda la invitación Para otro día Que se quiera levantar A las 7 de la mañana Y aparece por acá Bueno Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Que vos que larga todo Así que ya saben Cualquier cosita Lo van a tener acá En el estudio Señor Nacho Es muy temprano Lo que pasa Después se aclara Sí Después se te pone Todo así ¿No? Capaz Capaz Loli Lavandeira El placer enorme De tenerte acá en el estudio Sé que hoy hiciste un esfuerzo Enorme por venir Porque Está sobrecargada La gola Así que mañana Descansa Y el miércoles Estaremos aquí Te con miel Mucho Caramelado con miel Mucho Y hay unas pastillas Que también reparan la garganta Mucho Mucho Así que Métale mucho A todos Mucho Así que bueno Sofi Chaul Besote enorme Gracias por estar acá Te quiero un montón En las bateas Estuvo Gabi Que hace que me luzca Que hace que Que salga bien Que parezca hasta que Esto es un programa en serio Así que le agradezco muchísimo Por todo lo que hace Mi nombre Ariel Achita Ludeña Sabes que nos podes escuchar Descargándote la app Directamente Desde el App Store Del Google Play Del Play Store De cualquier cosa Que termine con Store Y también nos podes escuchar A través de www.racing24 Racing24.com.ar Gabi Llévatelo Hola Soy Ariel Achita Lunduena Hola Soy Loli La Bandeira Hola Soy Ignacio Castro Cuartino Hola Soy Lola Tina Y te invito a escuchar Planeta Racing Radio ¿Lunes a Viernes? De 9 a 10 Y por acá Por Racing 24 24 horas Desde el mismo paso ¡Gracias!